Música Seguimos con la segunda parte de Hablando con el Experto con el tema de responsabilidad social empresarial del Fondo Nacional del Ahorro con su coordinador Felipe Castrillón Tengo entendido que también están trabajando con otras fundaciones ayudando a los niños porque este es uno de los focos de responsabilidad social empresarial del Fondo Nacional del Ahorro Desde responsabilidad social empresarial del Fondo Nacional del Ahorro estamos apoyando diferentes fundaciones es así como con el manejo integrado del medio ambiente estamos reciclando los tóner de las impresoras a nivel nacional es así que ya entregamos a una fundación alrededor de 3.660 tóner equivalentes más o menos en unos 17 millones de pesos estos se utilizaron para una fundación que le ayuda a niños que son víctimas de quemadura también estamos trabajando con otras fundaciones fomentando el manejo del reciclaje en la entidad es por esto que acá en el Centro Nacional del Ahorro llevamos dos meses reciclando los papeles que salen de las impresoras es una entidad que siempre genera mucho papel y en dos meses ya le hemos entregado a esta fundación alrededor de 780 mil pesos en papel o sea que ellos ya lo convierten en papel esta fundación está trabajando con habitantes de la calle con niños que son hijos de prostitutas o de habitantes de la calle y con ancianos que son abandonados por sus familias entonces esta fundación tiene 45 niños como te digo hijos de prostitutas o de habitantes de la calle y con 90 adultos mayores que están en total abandono ¿qué les hacen? les hacen jornadas lúdicas jornadas médicas les hacen talleres no solo reciclan papel entonces con los materiales que reciclan hacen artesanías y luego hacen ferias y en esas ferias vuelven a tomar ingresos para su misma fundación Felipe, también tengo entendido que se está trabajando con otra fundación con las tapitas ¿con qué finalidad tiene? sí, es una fundación que muchos la han visto se trabaja a nivel nacional son las tapitas de las gaseosas las tapitas plásticas las tapitas plásticas las hemos entregado a una fundación con eso ayudamos o contribuimos en alguna medida a los niños que tienen cáncer en algunas sesiones de quimioterapia te cuento otras cositas que estamos haciendo actualmente estamos trabajando el tema de inclusión social actualmente tenemos el primer practicante del SENA con discapacidad cognitiva lo tenemos acá en el Centro Nacional del Ahorro lo estamos formando en atención al público Felipe, y también tengo entendido que con los niños de Tierra Bomba a futuro, para el 2016 para esta jornada estudiantil que se avecina también se está trabajando algo ¿qué es lo que se está haciendo? vamos a empezar una campaña de donación de libros una campaña muy bonita sale en diciembre vamos a trabajarla para surtir o para donarlo a las bibliotecas de los cuatro corregimientos que tiene la isla de Tierra Bomba bueno Felipe, qué bonita esta labor que está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro con los niños de Colombia con los niños de Tierra Bomba regálenos ese mensaje especial para los colombianos para que se sensibilicen y puedan trabajar en la responsabilidad social empresarial puedan apoyar al Fondo Nacional del Ahorro y pues para que el Fondo Nacional del Ahorro también siga trabajando con este tema tan bonito bueno la invitación es que ahora en diciembre vamos a estar en diferentes puntos centros comerciales vamos a estar recibiendo donaciones de libros nuevos de literatura infantil como les digo es una causa muy bonita no es regalar un balón o regalar un carrito porque pues igual después pelean por el carro y al final lo dañan y no llevo a nada pero les estamos llevando cultura que es con eso yo creo que podemos empezar a llevar bajar los índices de violencia mejorar la calidad de vida podemos contribuir bastante con eso bueno Felipe, muchísimas gracias y que siga trabajando por la responsabilidad social empresarial aquí en el Fondo Nacional del Ahorro por los niños de Colombia bueno y para acceder a más información de trámites y servicios usted lo podrá hacer a través del portal www.fna.gov.co o nuestras redes sociales recuerde que nuestra línea nacional es 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070 en nuestro próximo programa más de lo que usted necesita saber aquí en Hablando con el Experto hasta pronto ¡Gracias!